Como todas las semanas escuchamos la reflexión del padre Roberto Pini desde la parroquia Virgen de Itatí. Buenos días queridos hermanos, hoy sábado nos encontramos en el segundo día del trigo de preparación para celebrar este acontecimiento histórico para los correntinos y sobre todo para nuestra región que es la coronación de María para celebrar que celebramos el día 16 de julio y recordamos cada año. ¿Qué significa que María haya sido coronada? Ya rezamos y meditamos en el misterio del Santo Rosario cuando decimos que María ha sido coronada como reina y señora de todo lo creado. Meditando frente a su rostro de la pura y limpia concepción, tenemos que tomar conciencia los cristianos, los discípulos de Jesús, los que seguimos a su Hijo y nos decimos ser cristianos, la responsabilidad que tenemos también en esta etapa de la historia del cuidado de la creación, de aquello que Dios nos ha regalado y que el Papa en la encíclica Laudato Si nos llama al cuidado de la casa común. Por otro lado, si vamos a la escritura en el libro del Apocalipsis, aparece este gran signo, dirá el autor, y he visto una mujer vestida de sol, coronada con doce estrellas, en su cabeza llevaba una diadema y la luna tenía bajo sus pies y estaba como para dar a luz. La iglesia en este signo ha interpretado la imagen de María. ¿Qué significa que la luna esté bajo sus pies? En la Sagrada Escritura significa que ella está más allá del tiempo, de nuestro tiempo. Es la que está vestida del sol porque ha llevado en su vientre aquel que es el sol de justicia que nace de lo alto como se reza en la Escritura, en el Evangelio de Luca. Pero también es aquella que está coronada con doce estrellas que significa que es la reina y que representa a las doce tribus de Israel, pero también a los doce apóstoles del Cordero. Y que es coronada, es decir, porque ha llegado a su término, como dice también San Pablo, bien se le puede aplicar a María, he corrido el buen combate, he peleado el buen combate, he corrido la buena carrera y ahora he recibido la corona de gloria que no se marchita. Esa imagen siempre la Iglesia lo ha interpretado y ha visto en ella a María como nosotros la celebramos el 15 de agosto, pero como ahora el día 16 hacemos memoria de su coronación, se aplica exactamente esta figura a que celebramos en el contexto de la Eucaristía, hacemos memoria de que María ha sido coronada como reina y señora de todo lo creado, pero también de nuestras vidas y de todas las vidas que concurren a su santuario e interceden y piden para que ella interceda ante su Hijo. María va a tomar entre sus manos, va a presentar a su Hijo y es aquel, el autor de la gracia y la vida, el que derramará su bendición sobre vos. Que tenga un buen fin de semana, que reciba la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.